El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre Yo bendiga, bendito sea el Señor y siga usando nuestro hermano Steve Para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de señores Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3, por favor, aleluya Filipenses, capítulo 3, a la altura del versículo 12 Gloria al Señor, Filipenses, capítulo 3, a la altura del versículo 12 Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya No te quede que se apague, hay un ambiente especial Que yo voy a predicar por compromiso, bendito sea el Señor Por amor a Dios, aleluya Y porque Dios me entregó una palabra aquí que quiero compartir Pero este ambiente está para estar corriendo, para estar danzando Para estar llorando, para estar brincando, para estar abrazando Al que está acá, que hemos fallado Bendito sea el Cristo que vive y que liberta Para brincar por allí, bendito sea el Señor Para alborotar los asientos, porque se siente la presencia de Dios En esto Dios está en este lugar Y comparto una palabra que Él dijo Hoy venimos como leprosos, queremos llorar Andar detrás del Maestro, bendito sea el Señor Tocar el volte de su manto, abrazarnos a Él Refugiarme en Él, bendito sea el Señor Filipenses, capítulo 3, versículo 12 Y por ser esta la poderosa palabra de Dios Yo quiero leerla en el nombre del Padre Amén Dice así la Escritura A lo que está adelante Pero sigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Cierre su Biblia, bendito sea el Señor Padre, gracias Aleluya, el ambiente está preparado Para seguir disertando tu palabra En esta preciosa noche Señor Solamente te doy gracias por tu palabra Gracias Padre mío por este pueblo Gracias por mi hermano Que ha ministrado en esta noche Seguimos dándote gloria y honra Porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria Papá mío En el nombre que es sobre todo nombre Amén, amén Aleluya Dale ese aplauso papá fuerte Gloria, gloria al Señor ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria, gloria a Jesús Aleluya Yo quiero culminar en esta noche Ministrando con el tema Prosigue al blanco Bendito sea el Cristo que vive y que liberta Esa es la palabra que quiero compartir En esta noche Prosigue al blanco Y vamos a seguir ahí mismo En esa misma secuencia espiritual Bendito sea el Señor Porque creo que cuando estamos unidos en el Espíritu Hay una coinonía Que lo que significa la palabra comunión Un blanco Alabado sea Jesús Es una meta Un objetivo Alabado sea el Cristo que vive Un destino Alabado sea el Señor Un lugar determinado Al cual nosotros vayamos Una ruta final Un lugar establecido Al cual nosotros queremos ir Un enfoque absoluto Alabado sea el Señor Sobre lo cual Nuestra mirada está enfocada Alabado sea el Señor Yo quiero utilizar este libro Del libro de Filipense Que escribe nuestro hermano El apóstol Pablo Un libro que está lleno De riquezas espirituales De riquezas extraordinarias Donde nuestro hermano Tanta especia Conseca a la iglesia Conseca a los discípulos Pero en esta ocasión De una manera muy humilde Y muy entregada Nuestro hermano El apóstol Pablo Hablando Bendito sea el Señor En este cabezado Que dice Procuro Prosigo al blanco O prosigo a la meta Cual es el blanco De la iglesia Cual es nuestro blanco Nuestro blanco Es el reino Es el reino De los cielos Alabado sea el Señor Esa es nuestra parada Final El reino De los cielos Por eso estamos aquí Por eso hemos sido Porque el propósito De nuestro amado Celestial Es que nosotros Podamos entrar A la morada celestial Que es el reino De los cielos Que podamos tener La vida eterna Que podamos ser salvos Alabado sea el Cristo Que vive nuestro hermano Especificando Él dice No es que yo Lo haya alcanzado Todo No es que ya Lo haya logrado Todo Sino que prosigo A la meta Prosigo al supremo Llamamiento Hablando nuestro hermano Diciendo Mi meta es el cielo En pocas palabras Yo no puedo mirar atrás Yo no puedo volver atrás Aunque venga el levantamiento Aunque vengan vicisitudes Dice el apóstol Yo no lo he logrado todo Pero no voy a volver atrás Mi enfoque es el cielo Mi enfoque es entrar Al reino de los cielos Está diciendo nuestro hermano Yo he logrado muchas cosas Pero me han faltado Otra por lograr Pero de algo Yo estoy seguro Y es que mi blanco Es el trono de Dios Mi blanco Es el reino De los cielos Y aunque se levante Tempestad Aunque se levante Bendito sea el Señor El enemigo Yo tengo que ir al cielo Nuestra meta Bendito sea el Señor Es el reino de los cielos Por eso la palabra Del Señor Bendito sea Jesús Establece que quien Que poniendo su mano En el lado Mire atrás No es digno de ser su discípulo No es digno de entrar Al reino de los cielos En estos caminos Vamos a tener ataques Vamos a tener levantamientos Por el momento Te vas a sentir solo Por el momento Te vas a sentir afligido Pero no podemos Mirar atrás No podemos Quitar la mirada Del blanco El escritor De los sebreos Dijo Puesto Puesta nuestra mirada En el blanco De la soberana vocación Puesto la mirada En Jesús Ese es el blanco De la soberana vocación Aquí no hay permiso Para mirar atrás Si el diablo Nos va a matar Nos vamos a morir Por los pies de Cristo Si nos va a golpear Nos va a golpear Por la mano De Malay Pero a trama Soca nadie Amor Prosigo al blanco Poco alguien Dile cuál es tu blanco ¿Cuál es tu blanco? Ay, ay, ay Dile el coro De la ofrenda Tu blanco El diablo te ha atacado Porque cree que tú Estás aquí por un coro Porque cree que tú Estás aquí por el devocional Porque cree que tú Estás aquí por la amiguita El blanco tuyo No es la vecina El blanco tuyo No es el amiguito Nuestro blanco Es el cielo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Yo quiero predicar Pero yo siento Una gloria arropadora Aquí Aquí hay gente Que después de este culto Nunca más van a ser igual Pero esto que Dios Nos especificó Bendito sea el Señor Y nos estrenó Para que conociéramos Sus ángeles Hay gente aquí Que el mismo Dios Vino a mudarlo de cuerpo Vino a darle Nueva fuerza Nueva autoridad Nueva capacidad Decirle tú Tú no te puedes ir Por una guerra Tú no te puedes ir Porque hay levantamiento Tú no te puedes ir Por una calumnia Acaso el que te critica Que murió por ti En la cruz del Calvario El que se te levanta Que murió por ti En la cruz del Calvario Mi hermano ministrando Mi hermano ministrando Te digo ¿Quién fue el que murió? ¿Quién fue el que padeció? Que en cada gotica De su nombre Tenía su sangre En cada gotica De su sangre Tenía tu nombre Y tenía mi nombre Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Hay gente Y que están golpeados Sí, pero están en el camino Todavía Todavía están Mi alma neva santa Mi alma dona A la mano Gente que está sangrando Por la herida Pero está vivo Todavía Todavía está aquí Mientras está vivo Hay esperanza Digo a Eclesiastes Es mejor perro vivo Que le he muerto Es mejor perro vivo Que le he muerto Dile al diablo Estoy vivo todavía Estoy vivo todavía No he muerto No me he rendido todavía No me he rendido Demonio Abre tu boca Desata tu lengua Mi alma dona Hay gente que están Como enemigo aquí Pero hay otro Mi alma dona A Cristo que vive Que están como Otro guerrero Hay otro que están Con la espada En la mano Pero con otro Están peleando Su pleito Con uno Están edificando Los muros Pero con la otra Espada Le están diciendo Al diablo Conmigo no Con mi casa no Con mi familia no A la droga Yo no vuelvo A la cerveza Yo no vuelvo Al brujón Al brujo Al brujón Al brujón Al brujón Yo siento gente que tiene como uno patín esta noche Una patina espiritual es que vas rápido Que va rápido en el espíritu Que va rápido en el espíritu Que va rápido Abacaya Ándale a Macata, Abacanda Diga a los demonios, te equivocaste Me voy de ahí de donde tú me tienes preso Me voy de ahí de donde tú me tienes Amacenda Abacaya Abacaya Yo siento gloria aquí Yo siento mujeres que le están diciendo al diablo Esta noche te equivocaste Hasta hoy Yo te voy a enseñar que por mí murió Cristo en la cruz del Calvario Que lo que tiene la sangre de Cristo se repeta Mi alma ahora Cristo que vive No te quedes callado Peleo blando Pero seale al diablo Dile te equivocaste de sierva Te equivocaste de sierva Te equivocaste Mano Ay 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 que gloria, que gloria Que gloria, que gloria, que gloria Arrabacanda, Abacay Ay 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 Recibe de Dios en esta hora Recibe de Dios en esta hora Recibe más todavía Recibe más todavía Recibe más Abacu con nemacu Mi bacanda, lemazanda Ay 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 Recibe más todavía Recibe más todavía Recibe más todavía No me agarre a nadie 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 Recibe más todavía Yo estoy en tu mano Y tú no eres un muñeco Diría al diablo Yo no me convertí a un muñeco Dios en la mano ¿De quién estoy? Aprovechate y llénate de Dios esta noche Cuando se habla de los ángeles Ellos accionan Nada más Socorro Abacanda Y empiezan a estar a favor de nosotros Nosotros no podemos estar callados esta noche Ni tampoco vamos a seguir en esta noche quejándonos ¿Sabe lo que dijo nuestro hermano? El apóstol Pablo A los apóstoles, a los discípulos en el libro de los hechos A la gente que él doctrinaba Parece ser que estaban amedrentados Que estaban afligidos porque es cierto El diablo nos da duro Es cierto que nos golpea Pero él nos da en coche Porque nosotros no estamos desarmados Si él tira le vamos a tirar también Pero aquí vamos a morir en el evangelio No vamos a volver atrás Aunque nos vuele en la cabeza Aunque el diablo se reúna con su gente El mundo no es nuestro hogar De aquí para el cielo 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 A nosotros no nos van a enterrar con una bachata En el velorio de nosotros no va a haber un dembow A nosotros no nos van a cantar número 20 Mi alma adora a Cristo que vive en el himnario Oh gloria al Señor cuando allá se pase lista A mi nombre hecho feliz Oh gloria al Señor Amarra va a cantar Mi bandera Ay 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 Satanás no nos va a ver soltar la toalla Ahorita el hermano tocaba puntos Y los hermanos hasta lloraban Porque hay gente que está en el ayuno Está en la oración Está en el cilicio buscando a papá Y como que todo apretado Como que la situación ha reciado Y tú escuchaste que el que ayuna al diablo No le hace la guerra ¿Dónde tú escuchaste eso? Porque eso no está en la Biblia Mientras tú más huele a gloria Más diablo te ataca Él no se va a quedar quieto Porque Él sabe quién tú eres Él sabe lo que te importa Y cada vez que viene un alma a Cristo Él se molesta Se te va a levantar Te va a herir Te va a apoyar Para que tú vuelvas a brugar ¿Cuál brugar? Si el brugar pica Pero cuando tú sientes a Dios Tú sientes un sabor Como a mí Cuando tú sientes a Dios Que te quería rendir Si no pregúntale a Jeremia ¿Te acuerdas de Jeremia? Devolvió todo lo del ministerio Poca palabra me declaro descarriado Hay gente que ha querido descarriarse Pero no puede Porque hay que separarnos de Dios No hay vida No tenemos a dónde ir Y mejor le decimos al Señor Llévanos Porque al mundo no vamos a volver Allá atrás no vamos a volver Entonces el apóstol Pablo Hablando con ellos Bendito sea el Señor Empieza a hablarle A los filipenses Pero parece ser Que el proceso era grande Porque Lucas En el libro de los hechos Hablando con los demás apóstoles Bendito sea el Señor Dice Es necesario Que a través de muchas tribunas Disculaciones Entramos Al reino de los cielos Le está diciendo No va a ser fácil Es todo una papa Y Dios no te engaño Dios a nadie le dijo Que por ser cristiano Lo iban a aplaudir Al contrario Jesús orando dijo No te pido Que lo quita hasta el mundo Sino que lo guarde hasta el mal El mundo los aborrece A mí también Dice que eso Me aborrecieron Porque no son del mundo Como tampoco yo Soy del mundo Dice mi Señor Entonces por encima De los ataques Prosigue el blanco Dice necesario Es menester Como dicen en el campo Es obligatorio Que a través de muchas Tribulaciones Entremos Al reino de los cielos No estamos de vacaciones Estamos en un campo Minado Cualquier lugar Donde pisemos Puede provocar Una explosión Pero escribe el apóstol Y sabe que Está reconociendo Lo que pasaba Con los discípulos Se adicernió Vio que estaban afligidos Que estaban en guerra Le dijo Es necesario Que con muchas Tribulaciones Y si usted Estudia la Biblia De ahí en adelante Cayeron presos Otros lo mataron Algunos fueron Decapitados Por causa De Cristo Jesús Incluso Pedro Dijo Yo no soy digno De morir Como mi maestro Mi alma Dora al Cristo Que vive Y que liberta Y nosotros Ahora Que estamos llegando Porque todo Lo que se está moviendo El manito De mi alma Es porque está A punto de sonar La trompeta Satanás Satanás quiere Que no desesperemos Oiga la oración Que hizo Jesús Lo estaban matando Y en vez de decirle A Dios Consúmenlo a todos Le dijo Perdónalo Que no saben Lo que hacen Suplicó por ello Mientras lo estaban Apuñaleando La mayoría La mayoría De nosotros Cuando alguien Nos golpea Queremos que Dios Lo mate Para que nos defienda Pero el que se parece A Cristo Dice a Dios No lo mate Sálvalo Es fácil Decirle a Dios Mata a mi esposo Que no se somete Es más difícil Decirle Sálvalo Pero como nosotros Aprendemos de Cristo La oración Es Sálvalo Libértalo Cámbialo Porque si se pierde así Hay problemas Si se mueren Tú se dice el apóstol Yo no lo he alcanzado todo Hay alguien aquí Que lo haya alcanzado todo Pero prosigo al blanco Al premio de la soberana vocación En poca palabra Estoy en la marcha A veces soy golpeado Porque Pablo fue azotado Pablo fue perseguido Pero Pablo fue maltratado Pero el hombre Tenía su mirada En el cielo Cuando tú tienes la mirada En el cielo Tú no te congregas Porque otro manito Se congrega Pero no deja de congregarte Porque a alguien Tú le caes mal Si usted se lleva de la opresión Usted ni siquiera va a ser cristiano Porque Satanás no quiere Que seamos cristianos En la iglesia En la iglesia hay gente Que hasta porque tú cantes Te arman una batalla ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale cantó? Mira yo vi un moreno De ese lado Que ahorita se sacudió Que no había Diácono ni un hiel Que le echara mano Hay un pleito Que cuando Dios Arropa a un hermano No le haga ronda Porque lo que Dios Le está entregando Te puede echar pie a ti primero Sácale el pie Y déjalo quieto Yo veía ese hombre Tirando tu rompada Que yo sentía Como que el espíritu Que le hacía la guerra Estaba ahí Y como que él lo olfateó Le digo Ajá te metiste al campamento Prepárate Que te voy a deflecar Que mi alma adora A Cristo que vive Y que liberta Pon tu mirada En el blanco Si no No lo vas a lograr Hay una desesperación fuerte Estamos peleando Con demonios De alto rango Escuché a una hermana Que hablaba en el espíritu En estos días Y ella decía Que nosotros Nos cambiaron los demonios Lo movieron a ellos Y pusieron otros Bendito sea el Señor Que conocen Hasta nuestras emociones Conocen todo de nosotros Nuestra partícula Todas nuestras áreas Y van a atacar Con todo lo que tiene Una sola cosa No va a mantener De pie Y es la presencia De Dios Que no se puede ir jamás De la vida Del creyente Este es el tiempo De estar enfocado En el evangelio Voy para el cielo Hermano Usted no quiere Quítese que yo sigo Me dirijo a Canaán Tu hija no quiere Vete tú a Canaán Los vecinos no quieren Vete tú a Canaán Predícale a Cristo Pero no te pierdas No te quedes Porque otro quiera Dice yo prosigo Al blanco ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Hacia dónde vamos? Entonces Dile a Dios Nosotros necesitamos Que papá No ponga un asunto De esos Que tienen los caballos Usted es de campo Yo soy del Ramón De San Francisco Casi en Jamén Yo soy de campo Y una cosa de esas Que le ponen a los caballos Ellos no pueden mirar Ni a la derecha Ni a la izquierda Si la mujer Del flujo de sangre Hubiera tenido su mirada Puesto en los discípulos No toca a Jesús Porque ella era inmunda Todo el mundo La estaba mirando rara Ahí está Esta tiene un flujo Para allá Los que buscaban A Dios para allá Que esto tiene un flujo Pero ella se programó Y dijo Ahí es que está mi milagro Pedro no puede Anda Yo siento a Dios aquí Pedro no puede sanarme Más O corraba Anda Ay, 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 ay Eguad No puede sanarme Ni milagro está en el que Ellos están rodeando No puedo caminar Más Serra vacayas No puedo ponerme de pie Pero aunque sea arrastrándome Voy a tocar el borde Del manto De Jesús Y algo que me llama la atención De alguien que está Enfocado en Cristo Es que cuando ella Tocó a Jesús Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Me parece ver a Pedro Porque era el extrovertido Y como amo a Pedro Muchísimo Porque estudiado Su historia Perfectamente Y aunque mucho Me lo persigue Diciendo que En el cual es Bíblicamente Si usted se va A los diccionarios Y a los mapas bíblicos Va a notar Que el que se quedó Fue Pedro Los otros ¿Dónde estaban? Entonces No me maté a Pedro Porque en un momento Cometí un error Él no se fue Y se quedó Y a él Fue que Cristo Le declaró Un secreto A él Fue que Jesús Le dijo Ni la puerta Del ave Ni la del infierno Prevanecerá En contra De mi iglesia Cuando Dios Te revela algo El diablo Va a querer Atacarte Para que tú No cuentes Lo que Dios Te dijo Quizá Oh Dios mío Mi alma Te adora Hay cosas Que tú tienes La reserva Que papá Te la mostró Y te la reveló Para un momento Dado Satanás Sabe que tú Eres el depósito Me parece Verlo rodeándote Diciendo Hay que detener El depósito Porque él es Que tiene el sustento Para la reserva Que está de pie Tenemos que detener Al que porta La palabra De Dios Dice la escritura Que alguien dijo Cómo que Quién te ha tocado Oye Dos términos Que aparecen aquí Cómo que Quién Te ha tocado Si la multitud Te aprieta Porque el escritor Resalta Gramaticalmente Gramaticalmente Estos dos Bendito sea el Señor Estos dos Significados Estos dos Partes Bendito Estos dos conceptos Cómo que La multitud Cómo que Quién te ha tocado Si la multitud Te aprieta Tó paliado Tres Dile No es lo mismo Tocar que apretar La multitud Lo apretaba Pero alguien Lo tocó Oh gloria La multitud Lo apretaba Pero alguien Diferente Lo tocó Alguien Que creía Que todos Sus problemas Iban a ser solucionados Llegando Llegando Hasta donde Jesús Alguien Que salió De su casa Que lo había perdido Todo Que tal vez Se hubiesen ido Los amigos Que tal vez El marido También se hubiese ido Mi alma Adora a Dios Porque en el mundo Dicen que el que nada Tiene Nada vale Tal vez Le sacaron los pies Todo el mundo La abandonó No tiene nada Lo que tiene un flujo Lo que tiene un sangrero Esa mujer Se está muriendo Esa mujer Ya gastó Todo lo que tenía Y cuando la Biblia Resalta algo Hay que detenerse Si el escritor Dice que gastó Todo lo que tenía Era porque tenía La mujer Pero ya no tenía nada Pero le acompañaba Una fe Ella escuchó Que había alguien Diferente Caminando En la ciudad Alguien que hacía Milagros Alguien que hacía Sanidad Alguien que podía Detener Aquel flujo Me parece Ver esta mujer Le dice Se acaban los brujos Se acabó El iramérico Se acabó Ir donde lo adorero Ahí es que está Mi milagro Ese es mi blanco Ese es mi meta Prosigo al blanco Que es el reino De los cielos El blanco Del supremo Del supremo Llamamiento De ese aplauso fuerte Al rey De reyes Que nadie Te quite El enfoque Sabes que descubrí Algo En esa historia La palabra dice Antes de llegar La mujer Del flujo De sangre Quien estaba En escena Hablando con Jesús Airo Cuando usted va Al médico Nosotras Las mujeres Que tenemos Un niño pequeño Y hay que llevarlo A vacunar O a chequear O usted va Para el ginecólogo Y más si usted No tiene seguro Usted se levanta A las 5 Hay mucha fila Usted quiere El tic Número 1 Dice el varón Que a las 4 Porque es que va Demasiada gente Pero cuando usted Llega Usted está gozosa Y le dice al marido Negro Vos cocina temprano Tengo el número 1 Pero cuando el médico Llega Que le dice a la secretaria Empiezan a pasar Los pacientes Llegan uno Que está agonizando Llega el 9-11 Y sacan Esa camilla Y le dicen Al doctor Corra Que viene muriéndose Eso pasó con Jairo Jairo está hablando Con Jesús Y le está diciendo Que su hija Está enferma Llegó primero Pero venía Una de caminos Que se estaba muriendo Ahora Jesús Nunca te deje Esperando a lo loco Si usted estudia La Biblia Jesús le dijo a Jairo Porque es que el maestro Sabe ya que la mujer Viene de camino Y que viene rápido Que está muriendo Que el flujo Se la está comiendo Pero el maestro Para que Jairo No se vuelva loco Jairo No temas Cree solamente Lo ha leído Jairo Cree solamente Este se está Tate quieto Cree solamente Jairo Dice que llega A la boca El flujo De sangre Mi alma Gora al Cristo Que vive Y que liberta Y que su atención A la mujer Pero cuando termina Mi maestro Llega el criado ¿Quién es el criado? El criado Son esos hermanos Que no te llaman Para saber Si tú estás vivo Pero ponen una recarga Para hacerle daño a otro El criado Es el portador De mala noticia Gente que no te llama Pero para un chime Ponen una recarga No te preguntan Si comiste Pero cuando tú llegas Que una palabra Que una palabra Que le dio Mi Cristo Lo tenía vivo ahí Lo tenía creyendo Tal vez se acordó Espérate Jesús me dijo Que no tema Que crea Solamente Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Salieron Con Jesús Para la casa de Jairo Y lo que me gusta De Cristo El que él llama A las cosas Que son Bendito sea el Señor Como si no fuese Jesús llegó Y todo el mundo Gritando a la muchacha Y cuando llega Mi maestro Dice ¿Está durmiendo Que está la niña? Yo corra Bacaya Está durmiendo Que está la niña No ha muerto Me parece ver a Jairo Topándole al criado ¿Tú creíste que Mi favor Lo vuelve loco A mí Pero él me dijo Que crea Solamente Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Tú creías Que me iba Desesperado Pero yo estaba Seguro Porque él me dijo A mí Que anda Que crea Solamente Si el Padre Te dijo Que crea ¡Estáte quieto! Dice la palabra Del Señor Que mi amado Desde que llegó Le digo A la niña Niña A ti te digo Levántate Porque cuando Cristo llega Todo cambia Por eso Nuestra mirada Tiene que estar Puesta en Jesús Jesús fue golpeado Fue maltratado Todo el que está aquí Ha sido golpeado Maltratado Traicionado Jesús Nosotros hemos hecho Cosa para que Cristo nos mate Matadito en seco Bendito sea el Señor Y aquí estamos Porque la palabra Dice que Él intercede Delante de Dios Por cada uno De nosotros Ahora Cuando a ti Te hagan algo No ore para que Dios lo mate Ora Para que Dios Lo prepare Que nadie Te saque De la iglesia Que nadie Te haga Volver al mundo Ni al punto De la droga Que nadie Te haga Volver a Aunque te piquen Picadito Dentro de la congregación No te vayas Para el mundo Aunque el marido Te entre a palo Y la esposa Te tenga Tu arruñado No te vayas Al mundo Mantén tu mirada En el blanco Mi alma Adora al Señor Mantén tu mirada Puesta En el reino De los cielos Dice la palabra Que cuando Dios Iba a destruir A Sodoma Y a Gomorra Dios sacó A Ló Y a su familia Pero le dio Una orden Le dijo Lo voy a sacar A todo Pero hay una condición Ninguno Me mire atrás Salgan todos Mirando al blanco A la meta Al lugar Donde yo lo voy a llevar A la tierra Donde yo lo voy a llevar Pero había una Cacona En el grupo Que era la esposa De los Ella salió Pero su corazón Estaba en Sodoma Mientras iba Caminando Tal vez pensaba En lo que tenía En Sodoma Mi alma Bendice al Señor Y cuando usted Mira mucho A lo que dejó Atrás Va a volver Atrás Cuando usted Mira mucho Emma Si usted se convirtió Y tenía una pareja Usted no tiene que meterse En su Facebook A ver la foto Nueva de él Porque ese se quedó En Sodoma Tú no tiene que poner un tema Con la que era novia Tuya en el mundo Si no es de la Biblia No hay nada Que hablar Porque en la primera Conversación Te va a decir Tú te acuerdas Cuando iban al bar Te acuerdas Cuando iban al perico Te acuerdas Cuando después del par Nos metíamos a la fritura Y después Nos íbamos Para los tragacarros Que usted sabe Lo que es un tragacarros Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Si no es del evangelio No hay nada Que recordar No hay nada Que hablar Porque ya Tú saliste De allá No te de que ablandarte El diablo Dios te tiene Algo mejor Te va a llamar Pero que tú Estás peor todavía Tú eres que te metes A ver su foto Y sabiendo tú Que ya todo terminó Y que tú no vives en Egipto Tiene una foto De él en cuartela En tu teléfono ¿Qué pasa? Tiene una foto De ella En cuartela En tu teléfono Que cuando llega A melancolía Tú vas a galería Y que acordate Cuando tú andabas Con Brugal ¿Tú crees que Don Brugal Puede darnos Esta gloria Que hay en nosotros? ¿Tú crees que Droga Puede darnos Esta presencia Que hay en nosotros? Tú no has sentido Que algo te arroba Como Jeremia Que cuando llega Esa gloria Tú dices Que yo voy Para el mundo ¿A qué? ¿A qué yo voy Para allá afuera Si aquí es que Yo estoy bien Ni el diablo Puede esta candela Que hay encima de mí Ni los demonios Al mundo ¿A qué? Usted sabe Lo feo Que llega El tabaco Usted sabe Lo feo Que llega La marihuana Que todavía El otro día Tú llega De perro Te llega De los cabellos A humo Tú sabes Lo desagradable Que sabe La juca Te va a volver Loco De que limpio Te haga bulto De que allá Ellos están mejor Aquí es que nosotros Estamos bien Porque el ángel De que va a acampar Alrededor de los que Le temen Y los defiende Aquí es que nosotros Estamos seguros Para el mundo Para el mundo A buscar Si la gente Del mundo Lo que está pidiendo Oración Oren por mí Que yo quiero Ser cristiano La lesbiana Oren por mí Que yo no quiero Ser lesbiana El homosexual ¿Usted cree que es fácil Sierva? ¿Quién quiere estar así? Yo no quiero Vivir así Oren por mí ¿Qué vamos a buscar Allá afuera? ¿Cerveza? ¿La cerveza amarga? Mira Yo estoy decidida A que Dios me mate Pero en el evangelio Pero al mundo En el nombre de Jesús No podemos volver Porque yo quiero Que tú sepas Que aquí hay mucha gente Que si pone un día Un pie en el mundo El diablo Lo va a reventar Porque es que tú Le has dado dolor De cabeza Tú lo has desesperado ¿Cuántas guerras Tú no le has hecho? El vecino de la esquina No se ahorcó Por una oración Que tú hiciste La muchacha de allá atrás No se envenenó Porque tú clamaste por ella El motorista de la esquina Un demonio Que anda de accidente No lo ha matado Porque tú ayunaste por él Tú eres necesario En el cuerpo El diablo quiere enseñarte Que tú no vales nada Que tú no estás haciendo nada Que tú no funcionas Mantén tu mirada En Cristo Ponte sobre tu pie No Prosigo Prosigo Levanta tu mano Dí conmigo No me voy a detener Dígalo 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 Vienen contra mí Pero no me voy a detener No me voy a detener Dile Mi parada final Es en el cielo Mi parada final Es en el cielo Yo prosigo al blanco Ponte de este asunto Que se pone la gente Que son queche Oh gloria Que vive Que libertad Yo quiero saber Si hay vidas En medio de nosotros Que no son cristianos Quiero saber Si hay vidas En medio de nosotros Que no son cristianos Tópamele a ella Tiene que sacudirte En el culto A todo pulmón Porque cuando yo estaba En el altar Vi un espíritu Que dio dos puertas Alrededor de ti Y fue enviado Para que te dé Una trombosis A catarrabacanda Aun estando en la iglesia Sentido que se te ve el aire Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Y que algo te puya Por dentro En el pecho Y tú no entiendes Que es lo que está pasando Pero te acontece Cuando llega Al culto Hay un ataque espiritual Esto no es por edad Satanás no respeta Rango Cuando él dice Que va a atacar Va a atacar Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Y en el nombre De Jesús Con la autoridad Que Dios nos ha entregado Como iglesia Desautorizo Todo poder De la tiniebla Todo espíritu En el mundo Que ha sido enviado A hacerte la guerra Le hago guerra Ataco los que te atacan En el nombre de Jesús Recibe de Dios En esta noche Mi alma adora A Cristo que vive Recibe el toque De mi Padre Que llena tu cuerpo Mi alma adora Rey de Reyes Señor de señores Y te arroba Una cobertura de Dios Que no va a permitir Que el diablo te toque Que ningún demonio Va a tocar tu cuerpo Mi alma adora A Cristo que vive Yo deshago en el espíritu Todo plan del enemigo Ahora En el nombre Que sobre todo Me abre Ni hago guerra A lo que te hace guerra Ni hago guerra A lo que te hace guerra Ni hago guerra A lo que te hace guerra Ya Es catarraba Yo quiero hacer el llamado A todo el que está aquí Que no es cristiano Todo el que está aquí Que quiere aceptar al Señor Yo quiero verlo para mi amado En esta noche Quiero verte para Cristo Amigo que está aquí Quiero verte para mi Señor Mira a ver si a su lado Hay un vecino Mami te gustaría Aceptar a mi Señor La de la nena Ya aceptaste a Cristo Ya dice que aceptó al Señor Mira a ver si hay una vida Ahí al lado Soy un vecino Que va Te gustaría aceptar a mi Señor Hoy es noche de vida eterna Noche de salvación Jesús te llama Quiero verte para mi Padre Te gustaría Aceptar a mi Amado Ven a Él Mi Padre te llama Para salvación De tu alma El llamado no es para humillarte Para brindarte a Cristo El que murió por ti Y en la cruz del Calvario Te gustaría Pasar de muerte a vida Quieres a mi Señor Ven a Jesús Quiero verte para mi Padre Quiero verte para mi Padre Te gustaría aceptar a Cristo Ven al Señor Ven a Jesús Si oyera hoy la voz Que Dios no endurezca tu corazón Mi Padre te llama En esta noche Ven Noche de vida eterna Vienes O te quedas Te gustaría ser cristiano Y servirle al Señor Te gustaría aceptar a mi Padre No quieres a mi Padre Él no quiere a Cristo Allá viene una niña Que si lo quiere Vas a aceptar a mi Padre Vas a aceptar a mi Señor Hoy en noche de salvación De reconciliación Vas a aceptar a mi Señor Como tu salvador En esta noche Quieres aceptar a mi Cristo No Mírame Te gustaría Recibir a mi Señor En esta noche Y pasar de muerte a vida Para que mi Padre Te prepare Para ir al Reino De los cielos Quieres aceptar a mi Señor Venga Jesús En esta noche Hoy en noche de salvación Noche de vida eterna Jesús está aquí Tú no puedes perder Esta oportunidad tan grande Vuelve a la casa De tu Padre Mi Señor Te llama En esta noche Quieres aceptar Al Señor Denle aplauso a Jesús Que ella va a aceptar A Jesús Y activa Me acompaña A orar por ella Vamos a hacerlo Rapidito Mi hermanito Va a orar por ti Yo quiero seguir En el llamado Quiero ver a alguien más Te gustaría aceptar a mi Señor Te gustaría aceptar a mi Padre Jesús te llama En esta noche Noche de vida eterna Quiero verte para mi Señor Venga a Él Venga Jesús No quieres a Jesucristo Vamos a ver Quiero ver a alguien Que me diga Yo quiero aceptar al Señor Y yo me rehúso A salir de acá Sin Cristo Y la mamá Acepta al Señor Ya Aceptate a Cristo Ya mamá Quiero verte para mi Señor ¿Te gustaría? ¿Te gustaría aceptar Lo más grande Que hay en mi vida? ¿Quieres aceptarlo? Pasa allá adelante Ve mamá Ve Que Cristo Quiero ver a alguien más Quiero ver otra vida No me aprecian a nadie En el llamado Yo estaba predicando Yo estaba predicando Y entró un loco Todo sucio Hecho con la S Fecales Lleno de pipí Edía Bendito sea el Señor Lleno de todo Con cabello y barba Y cuando llegó a aceptar a Cristo Todo el mundo volví Y me lo sacaba Para afuera Y le decía Tráiganlo Porque es que la iglesia Predica a un Dios Que no conoce Yo demasiado grande Y demasiado Dios Aunque el agua Te haya arropado Dios sigue siendo Dios Lo que pasa Es que la prueba Tiene una fecha De vencimiento Y cuando llegue El día del vencimiento Esa prueba Se vaya a pique Y armadora al Señor No déjenlo pasar Y armadora al Cristo Que vive Y ellos que no Que es un loco Digo Tú eras un loco También varón Y Cristo te hizo libre Déjenlo pasar Y lo puse a hacer Profesión de fe Y para que te goces Y le dé gloria a Dios Tiene tres años Pastoreando Y armadora A Cristo que vive Y que liberta Yo no he pastoreado Y ya le he pastado Dios hace cualquier cosa Con cualquier cosa Porque Él es tío Y que Cristo vino Vengo a deshacer Las obras Lo dice la Biblia Yo quiero ver Otra vida Para mi Jesús Mire a ver Si hay otra vida Que quiera aceptar A mi amado Lo que están afuera Que no son cristianos Quiero verlos Si ve que me estoy moviendo Mucho evitando el filpa Quiero ver Alguien más Para Cristo En esta noche Noche de salvación Noche de reconciliación Noche de empezar De nuevo Si caíste Levántate Si fallaste Humillate Delante de Dios Y sigue caminando Mi amado Al Cristo Que vive Y que liberta Quiero ver Alguien más Para el Señor Alguien más Nuestro Señor Restaura Liberta Cambia Y la nena Del tichel verde Te gustaría Servirle a Cristo Quiero verte Para mi Señor Quiero verte Para mi Jesús Noche de vida eterna Ven a Cristo En esta noche Mi Señor Te llama Te gustaría Aceptar a mi Señor Te gustaría Aceptar Esto en serio No te rías Esto en serio La salvación Es lo más grande Que puede obtener El ser humano Yo quiero Brindarte A mi Padre A mi amigo A mi Señor El que cambió Mi lamento En baile El que nunca Me ha dejado Se llama Jesús Si está aquí Quiere darte Vida eterna Te gustaría Aceptar a mi Señor Ven a Cristo Ven a Cristo Ven a Jesús En esta noche Sálvate Ella dice Que no quiere A Cristo Y si esto Fuera con espada Con espada Andara Pero esto No es con espada Ni con ejército Nosotros tenemos Un privilegio Grande Y es que fuimos Convencidos Por el Espíritu Santo Bendito sea el Cristo Que vive Que le convence De pecado No hay otra vida Que quiera aceptar Al Señor En esta noche No hay otra vida Que quiera entregarse A Cristo En esta noche La de la blusa morada Dios toca Todas tus extremidades En esta noche Recibe sanidad Ahora En el nombre De Jesús Toda molestia Es catarrabacanda Toda amenaza Todo lo que inquieta Tu organismo Tu cuerpo En el nombre De Jesús Se ha deshecho Por el poder De la sangre De Cristo Te toca Mi amado En esta noche Llenando Tu cuerpo Con su poder Y llevándose Todo lo que Te anhesa Por el poder Anda Arrabasheca Tarrabasquima Ayayayaya Yo siento un fuego de Dios que viene desde adentro hacia afuera Porque hay algo que está quemando Dios dentro de ti Algo que te ataca, que te agobia Que produce molestias, se va Ahora En el nombre que es sobre todo nombre Toda opresión, toda molestia estomacar En tu cadera, en tu vientre Ahora en el nombre que es sobre todo nombre El fuego abrazador de la unción del Espíritu Santo Quema todo lo que está ahí haciendo guerra En el nombre que es sobre todo nombre recibe de Dios Recibe de Dios en esta noche Recibe de Dios en esta noche Recibe presencia de Dios Sobre tu cuerpo en esta noche No te vas como viniste Todo dolor en tu cadera que tanto Se va En el nombre de Jesús Y desde hoy Va a haber un antes y un después en tu vida Mírame Papá te tiene inquieta Porque hay un proceso De santificación En nuestras vidas Que es necesario Hay unos demonios Que no respetan lengua Oiga esto No respeta ministerio Pero respeta santidad Vive para tu Dios En tu vida Para Dios Todo en absoluto Desde tu pelo Tu cuerpo Todo lo que tú eres Y quizás Algunos van a señalarte Pero yo te aseguro Que el que te llamó Nunca te faltará Porque el secreto En este camino Es la santidad De Dios Y nosotras como mujeres Somos un alma De guerra Usted no se imagina Lo que es una mujer En la mano de Dios Es algo poderoso Yo no te digo Que tú no vas a llorar Que no vas a sufrir Que no vas a ser golpeado Pero tú vas a tener Un Dios Todo poderoso Que no se apartará De ti Ni a diestra Ni a siniestra Dios te bendiga Dele ese aplauso Al Rey Prosigo a Blanco No, no voy a entregar Manita No voy a entregar Todavía no Levanta tu mano Porque tú estás Esperando una palabra Y algo como que Te arropo Cuando di la espalda No, no voy a entregar Masenda Cae Viva Custarraman Viva Senda Señor Y ya van a entregar Y yo aquí Esperando Mi alma Al Cristo Que vive Que tú también En un depósito De lo que hay En nosotros Mi alma Al Señor Y el Padre Ha permitido Un proceso Porque hay algo Que tiene que despertar Dentro de ti Porque era una mujer Que tiene el nombre En el espíritu Una mujer Que fue llamada Para golpear La tiniebla Hay un manto De Dios Que cae Sobre tu vida En esta noche Porque tiene que moverte Bajo la nube Del eterno Bajo la nube Del rey Del rey Te dice Dios No me calles Ninguna palabra Porque a veces Trato contigo Y te quedas callada No puedes Estar quieta Porque si te quedas Quieta Te va a matar Todo lo que te quede Por dentro Toda palabra De Dios Recibe de Dios Necesita fuerza Porque está peleando Con algo Que tú no ves Pero lo sientes Te ataca Y te oprime Y siente la amenaza Y siente la opresión Mi alma Adora Te dice Dios Cuando yo te he fallado A ti Cuando te he faltado Cuando te he dejado Cuando te he abandonado Yo no me he ido Todavía Dale fuerza A mi hermana Capacítala Para todo levantamiento Jebas Capacítala Padre mío Dale más Bendice su casa A su vida Oh que propere Todo lo que ella toque En el nombre de Jesús Llévate toda congoca Toda aflusión Rudea su casa Sus hijos Ay 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 Yo siento una gloria Arropadora Abasenda Arriba Catarra Abasaya Ay 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 mi padre Arropándote Llenándote Con su presencia Para que puedas Resistir Lo que sin él No podemos Lograrlo Proseguimos al blanco Proseguimos al blanco Contra viento y marea Contra levantamiento Maltrato Desprecio Acusación Levantamiento Proseguimos al blanco Y tenemos Y vamos En el nombre de Jesús A entrar al reino de los cielos Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Salva Dele aplauso al rey Dele aplauso al reino de los cielos